Si estamos haciendo el trabajo bien, por consecuencia vamos a salir bien. Entonces, puede haber la presión del mundo que nos quieran aplicar, no nos van a romper, jamás. Tenías que involucrar un tipo de vegetación distinta a algo que hacías a nivel de ciudad. Entrabas también como en esa composición hasta de selección de plantas, qué cantidad de riego debe tener al día, circunstancias, en qué ubicación geográfica en la ciudad está. Mejorar procesos de cualquier índole, sea administrativo, sean de obra, sean de manufactura. Entonces, es como una metodología de trabajo. Esta empresa hacía eso, pero enfocado en la construcción. Por eso Lee Construction. Como alguien que no tiene la experiencia en supervisar obra civil, grandes estructuras, pues me va a decir a mi constructor cómo construir. Pero al principio era bien duro, bien duro, porque es una persona que sabe mucho de construcción, con mucho administración. Mi chamba también era que ellos se vieran bien a la hora de ejecutar, porque si no volteaban y me decían, oye, pues qué estás haciendo, te contraté para que me ayudaras a eficientar mis procesos y sigo cobrando lo mismo, mis tiempos no mejoran, mis procesos no mejoran. Yo siempre le quise regresar a la facultad cuando yo me sintiera pleno y capaz de poder transmitir algo de conocimiento a los muchachos. Un día voy a regresar a la facultad de White Class.